Buenos días estudiantes y padres de familia del colegio José Acevedo y Gómez. En este vídeo encontrarán información relevante para entender y desarrollar las actividades de las clases de teatro. ¡Bienvenidos! Este es un vídeo complementario de la actividad Historia del Yoga, en el que veremos datos importantes sobre su puesta en práctica, reconociendo posturas básicas para principiantes. Por tratarse de una actividad complementaria, este vídeo aplica para todos los grados del bachillerato. ¿Por qué se ha convertido el yoga en una disciplina tan popular? Creo que a la gente de ahora le gusta tanto el yoga porque armoniza cuerpo, mente y espíritu. Por un lado, quiere estar en forma y por otro, tiene la necesidad de relajarse. El yoga cumple ambos objetivos y además suele desembocar en la pregunta por el sentido de la vida. Creo que hoy en día mucha gente está buscando alternativas. Y en este mundo tan vertiginoso se necesita algo de calma. ¿Es el yoga una vivencia espiritual o un entrenamiento físico? Ambas cosas. El yoga es un entrenamiento físico, pero también es una práctica espiritual. Lo que no significa que haya que creer en algo o en alguien, sino que crea un entorno donde uno puede meditar sobre lo esencial. Y eso le confiere al yoga su espiritualidad. ¿Es cierto que el yoga puede tener un efecto curativo? El yoga se puede emplear como terapia. Especialmente en enfermedades originadas por el estrés, puede suponer una enorme ayuda. Pone orden en la mente y te ayuda a encontrar el equilibrio interior. Para muchos dolores de espalda o indicios de burnout, el yoga puede suponer una gran ayuda. ¿En qué casos practicar yoga puede producir efectos adversos? El yoga puede ser también peligroso cuando se enseña sin atender a la base fisiológica. Cuando se practica de cualquier manera, puede suponer un riesgo. Y si quien lo practica no tiene en cuenta sus propios límites y cree poder doblarse en posiciones absurdas, puede ser problemático. Por eso es importante tener a alguien que te dirija y te proponga series de ejercicios acordes contigo. Una persona de 20 años necesita un programa diferente al de alguien de 75 años. ¿Dónde recomienda aprender a practicar yoga? ¿Siempre con un instructor? Claramente en un estudio de yoga para entender primero de qué se trata. Después también es bueno seguir practicando en casa para mantener una continuidad. Las posturas de los animales de tierra son unas de las más básicas y fáciles de ejecutar. Es por ello que son las primeras que estamos aprendiendo en la clase de teatro. Veamos. Hoy estáis de suerte, amigos. Voy a enseñaros la postura del gato. ¿Me acompañáis? Es muy fácil. Primero, presta atención a mi explicación. Luego practicaremos la postura. Para hacer la postura del gato, hay que poner las manos y las rodillas en el suelo. Las muñecas tienen que estar debajo de los hombros. Tendrás que respirar profundamente por la nariz y al soltar el aire por la boca, redondearás la espalda llevando la barbilla al pecho. Al mismo tiempo, presionarás con las manos en el suelo. Los brazos tendrán que estar estirados. Mantendremos la postura del gato durante 10 segundos y la haremos 5 veces. ¡Hola, amigos! ¿Cómo estáis? Soy el perro Yogi. Hoy os voy a enseñar la postura del perro boca abajo. ¿Queréis aprenderla? Este ejercicio es genial para mejorar tu elasticidad. Si lo practicas a menudo, fortalecerás la espalda, los hombros y el abdomen. Primero, presta atención a mi explicación. Luego practicaremos la postura. Para hacer la postura del perro, hay que poner las manos y las rodillas en el suelo. Las muñecas tienen que estar en línea con los hombros. Tendrás que respirar profundamente por la nariz y al soltar el aire por la boca, levantarás las rodillas del suelo y estirarás las piernas a la vez que los brazos. Tendrás que empujar con fuerza el suelo, relajar la cabeza y mirar a tus pies. Te quedarás 10 segundos y volverás a la posición inicial. Repetiremos esta postura 5 veces. Hola amigos. ¿Qué tal? Soy la Cobra Namasté. ¿Te gustaría ser tan flexible como yo? Te puedo ayudar enseñándote cómo hacer mi postura. ¿Empezamos? Este ejercicio os dará más movilidad en la columna vertebral y fortalecerá la espalda baja. Además, ayudará a relajar las cervicales. Primero, prestad atención a mi explicación. Luego practicaremos la postura. Nos tumbaremos sobre la tripa con la frente en el suelo. Pondremos las manos a los lados de los hombros. Tomando aire, presionaremos con las manos en el suelo y levantaremos la cabeza y el pecho a la vez. Después, soltaremos el aire por la boca entre los dientes, escuchando el sonido de la cobra. Después, volveremos a la postura inicial. Mantendremos la postura de la cobra durante 10 segundos y la haremos 5 veces. Ahora veamos las posturas de los animales del mar, que plantean un nivel de dificultad un poco mayor. Sin embargo, siguen siendo rutinas fáciles de realizar para la mayoría de las personas. Hola, amiga tortuga. Justo hablábamos de practicar un poco de yoga. ¿Les enseñas a estas grumetes tu postura? Claro, os enseñaré mi postura. ¿Preparadas? Sentaos en el suelo con la espalda recta. Doblamos las rodillas y juntamos los pies. Con una exhalación, nos echamos hacia adelante un poquito para poder llevar el brazo derecho por debajo de la rodilla derecha y el brazo izquierda, ¿notáis como se os curva la espalda como el caparazón de la tortuga? Intentad mantenerla durante al menos un minuto. Y esta es la postura de la tortuga. Creo que me vuelvo al agua. ¡Ey! ¡He visto que estabais practicando yoga! ¿Queréis que os enseñe mi postura? ¡Vamos a ello! Sentados en el suelo, doblamos las rodillas para tener los pies bien enraizados y llevamos las manos al lado de las caderas con las palmas de las manos en el suelo. Con una inhalación, empujamos fuerte los pies y las manos para subir el cuerpo hasta arriba, haciendo la forma de una caja. Miramos hacia el cielo y después de mantener la postura cinco segundos, probad a hacer unos pasos de cangrejo como los que yo hago. ¡Hacia adelante! ¡Y hacia atrás! ¡Muy bien! Con una exhalación, volvemos a bajar para sentarnos otra vez. Descansad y repetid, al menos cinco veces. ¡Como mola la postura del cangrejo, ¿verdad? ¿Queréis aprender más? Pues acompañadme a las profundidades del mar. Tengo muchos amigos que os pueden ayudar. ¡Es mi amigo el tiburón! ¡Hola, amigo! ¡No os preocupéis! ¡Soy un tiburón bueno! ¡Os voy a enseñar mi postura! Nos tumbamos boca abajo, con los brazos estirados a los lados de nuestro cuerpo y las palmas de las manos hacia arriba. Mirando adelante, inhalamos y levantamos la cabeza, los hombros e incluso las costillas del suelo. Estiramos los brazos hacia atrás y vemos si podemos entrelazar los dedos para hacer nuestra aleta de tiburón. Nos mantenemos ahí cinco segundos. Exhalamos, soltamos las manos y volvemos a bajarnos al suelo. Repetimos al menos cinco veces. ¡Guau! ¡Qué bien lo habéis hecho! ¡Creo que allí al fondo está mi amiga la estrella de mar! ¡Ida a saludarla, que hace una postura super guay! ¡Ey! ¡Casi me pisáis! Bueno, ¿os enseño la postura de la estrella de mar? Nos tumbamos esta vez boca arriba, estirando las piernas y llevando los brazos por encima de la cabeza. Separamos los pies y las manos todo lo que podamos para hacer mi forma, la de la estrella de mar. Cerramos los ojos un momento e intentamos quedarnos quietos y sin hacer ningún ruido para ver si logramos escuchar el sonido de las olas. ¡Shh! ¡Shh! ¿Las escucháis? Ahora las piernas se quedan donde están y llevamos las manos a la tripa. Vamos a enfocarnos un momento en nuestra respiración. Con una inhalación vemos como la tripa se va llenando de aire y nuestras manos van subiendo hacia arriba, separándose un poquito. Con una exhalación vemos como la tripa se va vaciando de aire y como nuestras manos vuelven a su posición original. Repetimos las inhalaciones y exhalaciones un par de veces más. Cuando terminemos volvemos a estirarnos y podemos sacudir las piernas y los brazos para despediros de mí. ¡Hasta luego! Por último, recuerden que esta actividad es opcional. Se sugiere implementar estas rutinas como complemento a las actividades cotidianas para aliviar el estrés, combatir el sedentarismo, mejorar nuestro estado físico y emocional. A medida que avancemos en el aprendizaje del yoga, iremos aprendiendo posturas más complejas. Entonces, manos a la obra. Y bueno, eso es todo por ahora. Recuerden que pueden enviarme sus preguntas por medio de la plataforma Teams o durante los encuentros sincrónicos. No olviden referenciar sus evidencias de trabajo con su nombre completo y curso antes de subirlos por la opción de tareas. No importa si son archivos de audio, fotos, videos, enlaces o documentos. Los saluda su profe de teatro, Jorge Caicedo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!